Para todos mis amigos que van a ver este video Aquí mi gran amigo aprendiendo a tocar en lo que es el acordeón Pues se titula esta canción Cali Bella Díselo David ¡Sagur! ¡Quintes Armani y sus amigos! Enamorado de Cali estoy, tengo amores de la sultana Enamorado de Cali estoy, tengo amores de la sultana Porque cuando Cali no voy, siento que la rumba me llama Cuando Cali no voy, siento que la rumba me llama Cali Bella, Cali hermosa Como Cali no hay ninguna La Caliña es una diosa Romántica como la luna Cali Bella, Cali hermosa Como Cali no hay ninguna La Caliña es una diosa Romántica como la luna ¡Qué rico y el sabor de Armani y sus amigos! ¡Ey! Enamorado de Cali estoy, tengo amores de la sultana Enamorado de Cali estoy, tengo amores de la sultana Cuando Cali yo voy, siento que la rumba me llama Cuando Cali yo voy, siento que la rumba me llama Cali Bella, Cali hermosa Como Cali no hay ninguna La Caliña es una diosa Romántica como la luna Cali Bella, Cali hermosa Como Cali no hay ninguna La Caliña es una diosa Romántica como la luna Y como la goza David En la coerción Pero con Armando Y sus amigos Cali yo voy, tengo amores de la sultana Cali yo voy, tengo amores de la sultana